¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de una cueva? ¿Magia? ¿Historia? ¿Vida? Aquí donde estás se pueden escuchar ecos del pasado, antepasados prehistóricos que habitaron estas mismas paredes que contemplas. Ahora mismo tan solo podrás escuchar el aletear de sus innumerables guardianes, nada menos que alrededor de dos mil murciélagos. Si miras más allá podrás ver un río, una cascada, musgos, helechos, un lugar mágico. Es cierto que en diversas épocas de la historia esta cueva acogió a sus habitantes, pero, como en toda buena historia, siempre hay mitos y leyendas. Se cuenta que aquí se reunían brujas de todos los valles para celebrar fiestas y aquelarres. Estas brujas venían en noche de luna llena, y cuando por un agujero se hacía paso el reflejo de la luna y se encontraba con las entrañas de esta tierra, Dicen que las brujas se quitaban la ropa, se daban baños de luna llena, para así permanecer jóvenes y bellas. Girandana de Lai fue la más famosa de Villanúa, pero, como tantas otras, fueron juzgadas por sus supuestas malas artes. Pero no temas, todo eso quedó atrás. Nos queda el recuerdo, la imaginación y la magia. Solo queda que vengas a descubrirla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!